Este señor que trabaja en el parque comúnmente, limpiando los zapatos, entonces yo me atrevo a limpiar los zapatos de una persona que ni siquiera conozco, pero me atrevo a hacer eso. ¿Cuánto cobran por la embolada de los zapatos, señorita? ¿Cuánto cobran por la embolada de los zapatos? ¿Y ya pintado? Sí, pintado no se pinta, pero yo me atrevo.